¿Qué tal? Gente, bienvenido todo el mundo a Labyrinthine y bienvenidos al episodio 2 de esta serie gente. Bueno, en esta ocasión os traigo el capítulo 2 del juego, lo que es el segundo nivel, en el que vamos a explorar otro laberinto pero que no tiene nada que ver con el del primer nivel. Es un laberinto mucho más grande, mucho más enrevesado, mucho más lioso. Tenemos que conseguir 5 piezas de un puzzle para conseguir abrir una puerta y demás historias. Aparte del olioso, en este nivel tenemos hasta 2 tipos de enemigos, o sea, hay 2 enemigos pululando por lo que es el laberinto. Y bueno, sé que la duración de este vídeo, de este episodio en concreto, es un poquito más larga de la cuenta. Yo he resumido lo máximo que he podido, gente, para traeros los mejores momentos y demás historias, pero aún así se me ha ido un vídeo bastante larguete, porque ya digo que este nivel nos costó mucho, dimos muchas vueltas. De hecho, lo intentamos hacer nada más que superamos el primero con las vidas que nos quedaron, pero no lo conseguimos y tuvimos que volverlo a empezar el nivel de nuevo. O sea, os traigo el capítulo 2, un primer intento con las vidas que teníamos, pero no lo logramos y luego lo volvemos a hacer con vidas desde cero, para que os hagáis una idea. Y nada, no quiero contaros mucho más para no spoilearos el episodio, lo que sí os digo es que tengo canal de Twitch y que os lo estoy dejando abajo en la descripción. Y poco más, people, Labyrinthine, episodio 2, espero que os guste. La puerta se cerró detrás de mí. Mi radio tampoco funciona. Me adentraré más en el laberinto. Veamos si puedo conseguir una señal. Joan. Y ahora hay que coger el farolillo. Esto debería ayudarme a ver mejor por los alrededores. Pues vamos. ¿Qué diferencia hay esto de la linterna? Pues esto, ilumina los alrededores y la linterna a lo lejos. Ah, libro, ¿eh? Te lo tengo que explicar. ¡Uno de 30! ¡Oh! En cada capítulo hay 30. Pues este es el segundo capítulo, ¿eh? A ver, ven, ven, ven. ¿A dónde vas? A ver si hay algo por aquí, ven. Yo creo que no, ¿eh? Sí. Mira, aquí hay un banquito. Sí, sí. Dos banquitos. ¿Nos podemos entrar a tomar algo? ¿Eh? Una puerta. Por ahí hemos venido. Ah, no. Por aquí hemos venido, claro. Vamos, seguimos, seguimos. Mira, aquí hay otro libro. Libro. Libro, libro, libro. Libro, libro. 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 ¡Oh! ¿Y aquí qué va a salir? ¿El bicho de tatuado? ¿O quién va a salir aquí? No lo sé. Izquierda. Izquierda, derecha, recto, bolia, arriba, abajo, izquierda. Te sigo, te sigo. Sí, ahí hay una puerta cerrada, ¿eh? ¿Dónde? Por el otro camino había una puerta cerrada. ¡Ula! 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 Vamos. Y la otra más. Esta es la puerta cerrada. Cógele la nota. Hay algo detrás de las puertas. Puedo escucharlo respirar, Joan. ¡Libro, libro! Libro, libro. ¡Ay, no puedo cogerlo! No, no se puede, ¿no? Hay que abrirlo. Bueno, es otro bicho. Hay otro bicho, ¿eh? ¿Cómo lo sabe? ¿Lo has visto? No, porque lo dice él. Lo puedo escuchar detrás de las puertas. De estas puertas. Ah, de todas las puertas que hay. Otro libro ahí. Está cerrada, ¿no? Lo has oído, ¿verdad? Sí. Está aquí la puerta cerrada. ¡Guarra! ¡Guarra! ¡Hostia! Libro, libro, libro. Libro, libro. ¡Nota, nota, nota! ¡Nota, nota, nota! Si alguien más se encuentra encerrado aquí, lo siento. Estoy encerrando la puerta detrás de mí. Esa cosa me ha estado siguiendo por el laberinto desde que tiré de la palanca. Puedo oír sus pasos fuertes y su respiración ronca. Necesito alejarme de esa cosa. No estoy seguro de poder... Sabiendo que me está siguiendo. Vale, lee esto. Lee esto del suelo que ahí hay una cinta. El pedestal vacío requiere cinco sellos. Desbloquea la puerta principal. Escondido en el laberinto. Campo agrícola. TIC. Invernadero. Jaulas. TIC. Parque de juegos. ¿Quinto? Vale. O sea, esto te está diciendo que en el campo agrícola y en las jaulas hay uno seguro. Vale. De estos. Cinta, léeme lo que dice. Aquí oficial Frank Mills. Me las arreglé para atravesar la primera puerta usando un viejo rompecabezas. Pero me encontré con una segunda puerta. Hay un espacio abierto visible detrás de esto. Que apuesto a que es la antigua residencia de los Fir. ¡Fir! Mi instinto me dice que Robert también estará allí. Ahora, ¿cómo puedo abrir esta maldita cosa? Y ya está. ¡Firs tropecador! ¡De la pratera! Vámonos. Pues dale, dale a la palanca. Tira de la palanca. ¿De palanca? De la palanca tira ya. Tira yo. Ya le he dado. Nada. Ah, se abre aquí. ¡Hostia! Vamos a morir. A morir nos vamos ya. Vamos en cabecita. ¿Por dónde prefieres? ¿Cuál te gusta más? Me da igual. Elige, elige. Ninguna me gusta. ¡Vámonos a casa! ¡Firs tu character! Pues tira pa' la izquierda, venga. O pa' la derecha. Ah, vale. ¡Captain Falcon! ¡Eh! 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 ¡Qué, qué, qué! ¡Qué viene detrás! ¡Qué viene detrás! ¿Qué dices? ¿Qué no? Que lo he escuchado. Caminar. Sí, sí, sí. Sí que viene algo, ¿eh? Sí. No sé el qué, pero... ¡Corre, Beto! ¡Hostia! ¿Quién coño es este ahora, chaval? ¡Corre! ¡Corre, corre, cabeza! ¡Corre! ¡No te separes! ¡No lo hagas! ¿Qué ha sido eso? ¡Cabeza! Que se ha cerrado. ¡Oh, no! ¡Fuck! ¿Qué hacemos? ¡No lo sé! ¡Está viniendo, cabeza! ¡Le oigo andar! ¡Por aquí! ¡Ay! ¿Qué? ¡La puta sombra, macho! Viene por aquí, ¿eh? ¡Vamos a morir, cabeza! ¡Vamos a morir! ¡Nos guste o no, vamos a morir! ¡Estamos rodeados! ¡Qué viene, qué viene! ¡Está corriendo! ¡Detrás! ¡Mierda! ¡Cabeza! ¿Qué? ¿Qué quieres? ¡Hola! ¡Dame un hueco! ¡No! ¡No, en serio, eh! ¡Vamos! ¡Despacito! ¡Despacito! ¡Agachao, agachao! ¡Agachaino, agachaino! ¡Despacina, güey! ¡Despacina, güey! ¡Despacinar! ¡Y tirijar! ¡Candenado! ¡Despacito, despacito! ¡No venimos a hacer daño a nadie! ¡Solo queremos salir de aquí! ¡Ojo! ¡Menudo pedazo de seto! ¡Por el que acabas de echar! ¡Eh! ¡Por ahí hay un pasillo secreto! ¡Mira! ¡Oh! ¡Escúchame! ¡Azules es por donde hemos ido, ¿vale? ¡Dale! ¡Dale! ¡Voy a equiparme las rojas! ¡Cuidado, cuidado! ¿Con qué? ¡No se ha escuchado un grito! ¿No lo has escuchado? ¡No! ¡Joder! ¡Mira, le parece Hansel y Gretel dejando miguitas de paro! ¡Hombre, no! ¡Hombre, no! ¡Eh! ¡Aquí hay algo! ¡El parque! ¡El parque! ¡Hostia! ¡Hostia! ¡Ey! ¡Ey! ¡Qué, qué! ¡Qué tal estallando todas las bombillas! ¡Si me ha asustado un fuerte y he escuchado la risa de los niños! ¡Eh! ¡Mira lo que tengo, cabeza! ¡Tengo una de las piezas! ¡Oh! 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 ¡Venga! ¡Vamos! ¡Vale! ¿Y ahora para dónde? ¡Espera! ¿Será volver, no? ¡No, no, no! ¡Habría que ponerla! ¡Hay que buscar cinco en total! ¡Sí! ¡Pero ya esta la podemos poner, en verdad! ¡No, pero el parque! ¡Oh! ¡Ay, cabeza! ¡Que no has escuchado el grito! Sí, ahora sí lo he escuchado. ¿Lo estoy diciendo? ¡Vente por aquí! ¡Vente por aquí! ¡Vamos a ver a dónde lleva esto! ¡Eh! ¡Mira! ¡Otro sitio! ¡Oh! ¡Joder! ¡Qué instinto tengo, eh! ¡Libro! ¡Libro! ¡Una casete! ¡Escúchala tú! ¡Voy! ¡Léemela! ¡Vamos, Frank! ¡Te han quemado, apuñalado, mordido por serpientes venenosas, mordido por arañezas, venenosas, te ha atacado una maldita rilla y te han perseguido literalmente, perseguido por una manada de coyotes, puedes dominar este lugar. Pues qué bien. No ha dicho nada más. Joder, parecía que iba a haber otra pieza aquí, eh. Debe de haber otra pieza, alumbra bien. No, no, no. No hay. Y mejor que alumbra o no puedo alumbra. En el suelo no hay nada. No. En el culo de... Vale, pues tira. No. Y en el de hoste, no. No tienen nada en el hospital. Tira. Por aquí. Tira cachaladas rojas. Tira cachaladas rojas. Ahí, aquí, aquí, donde estoy yo. ¿Para qué? Para saber que aquí no hay nada. Ala, ahí está. Vale, mira, seguimos. Viene, 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 vienche. Viene, 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 cabeza, corre. Mierda, mierda. No te muevas. Me ha matado. Te ha movido, ¿a que sí? No. Me ha matado. Claro, si es que no sé cómo funciona eso. De que no te mueves y tal. Madre, si parece una witch. Este no. Sí. Tu puta madre. Bueno, nos quedan dos vidas, cabeza. Hostias. Encima es que no se acumulan, claro. Claro. O sea, si mueres, tienes que empezarlo todo de cero. Pero este juego es difícil, ¿eh? Quiero decir, si te invitan todas las vidas, a volver a empezar desde el capítulo uno. No, creo que no. Ah. La linterna. Pues nada, otra vueltecita, va. Mira, aquí está la puerta cerrada. Ah, ahora está abierta, ¿eh? Pues tirado para adentro. Ah, ah, corre, corre, corre. ¿Por dónde hemos venido? ¿Por dónde hemos venido? ¿Qué viene? ¿Qué viene la witch? ¿Qué viene? ¿Qué viene? ¿Qué viene? ¿Qué viene? Es que la tiene literalmente detrás. Corre, métete en la casa, que es zona segura. No puedo, no puedo. Se la pela todo. Se la pela todo. Que no, ven. Véjate. Se la pela. Aquí dentro. Aquí no es. Mírala. Es una witch. Es una witch. Míralo. Guapa. Ven aquí, ven. Golpa. Andate, andate. ¡Aaah! Corre, 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 corre. Corre, me pilla, me pilla la cabeza, corre. No te pilla, no te pilla, no te pilla, no te pilla, que está muy lejos. Espera, espera, que me doy. ¡Está de puta! ¡Está de puta! ¡Qué calor! ¡Qué calor! ¡Hostia, chaval! ¡Hostias! Mírame a los ojos. ¡Y dime qué me quieres! ¡Qué asco me da! Espera, dale. ¡Hostia! ¿Qué es esto? ¡Libro, libro! ¡Oh Dios, libro! ¡What the fuck! ¿Qué es esto, tío? La música, la miedo y todo. ¡Pero luego no hay nada! Pues me meto detrás de la piedra, porque puedo. Pues yo me voy. ¡Arriba no hay nada! ¡Madre, mira! ¡Ah, va! Es un cráneo. Claro, esto será, pues, donde comes, entiende. ¿Algún historial? Tira, tira, tira cosas rojas aquí. Venga, vámonos. ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Hostia! Están todas las puertas abiertas, cabeza. ¡Claro! Amigo, mira, libro, libro, libro. ¡Libro! Yo tengo. Eh... Cuidado, cuidado. ¡Ojo! No sé por dónde. ¡Que viene, que viene! ¡Que viene! ¡Corre, corre! ¡No pares! Sigue la azul esa. Sigue, sigue, sigue. No pares, no pares. No pares, sigue, sigue. Si no paras, no te coge, yo creo, ¿eh? Vale. A la casa, ¿eh? Vamos a la casa directamente. Sí, 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 sí. Por aquí. Por aquí, por aquí. Voy a dejar por aquí unas rojas de estas, para que se sepa que es por aquí la casa. Morado, morado. Ah, no corre tanto, ¿eh? Si te pones a correr, no te pilla. No, no, no corre. Claro, claro. A la vámonos. Oh, pero el susto que me he llevado. ¡Ay, que está ahí, cabeza! ¡Que está ahí, que está ahí! ¡Que está ahí! Vamos para la izquierda, que había otra puerta. Vamos a aprovechar. Venite, venite. Vale, por aquí. Oh, oh. ¿Qué suena? Es ya. Tercer ruido también. Espera. Vente por aquí, ven. Dame un segundo, cabeza. Pero que bien, ¿eh, cabeza? Vente, vente. Por aquí. A ver, al final vamos a tener que entrar en todos, ¿eh? Ya. Mira. Mira, aquí hemos pisado. Pues vuelve, vuelve. ¡Ah! Corre, 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 corre. Corre, corre. Corre, corre. Por aquí, derecha. Por aquí. ¡No! ¡Detrás! Corre, corre, que viene, que viene. Está viniendo, cabeza. La tengo muy cerca. Lo sé, lo sé. La tengo muy cerquita. Corre, corre. Estoy corriendo, estoy corriendo. Sígueme, ¿eh? Te sigo, te sigo. Zona abierta. ¡Como tu culo! ¡Como la puta! ¡Puta! ¡Qué bueno soy, eh! Zona nueva, sí. Muy bien, muy bien. Estoy orgulloso. Uy, uy, Resident Evil esto, ¿eh? Tengo otro medallón de estos. ¡Hala! Ya tengo el medallón. Nos faltan tres. Mira este. Lo han colgado aquí al pobre. ¡Qué guapo, eh! Oye, ¿y para allá qué hay? Ven, ven, que aquí hay cosas. Mira. ¡Libro, libro! ¿Qué viene? ¿Dónde? ¡Está ahí, cabeza, que viene! ¿Dónde, dónde? No la veo. Por ahí viene, por ahí viene. ¿Pero qué es esto? ¡Si es otro bicho! ¡Es otro bicho! ¡Ay, cabeza, me coge! ¡Dios mío! ¿Cómo corre eso? ¡Corre, corre! Voy yo hacia ti, voy yo. ¡Voy, voy! ¿Dónde estás, en la casa? Sí, me he metido dentro. No llego, ¿eh? Ni de coña. No llego, cabeza. ¡Se ha ido! ¡Corre, ven, que se ha ido! ¡Corre! ¡Que me muero! ¡Que me muero, corre! ¡Que me muero! ¡Me muero, me muero, me muero, me muero! ¡Uy! Justo, chaval. Ven, que aquí hay una cosa, casa dentro. Ven, mira. ¡Corre, sí, 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 sí! Aquí hay cosas para leer y libro. ¡Oh, su puta madre, chaval! ¡Lé, lee! ¡Venga, vale, leo yo! Yo vigilo, yo vigilo. Vale, te digo. Debe haber algo debajo de la casa. No puedo estar imaginando... ¡Shh, shh, shh! Mira, mira, por la ventana, cabeza. ¡Que viene! ¡Que viene, que viene, cabeza! ¡Calla, calla, calla! No, no te muevas, no te muevas. Apaga las luces. ¿Las tienes apagadas? Agáchate. Ni te muevas. ¿Qué ha pasado de largo? Vale, vale, vale. No nos ven, eh, con las luces apagadas. Está seguro 100%, ¿no? ¡Joder, ha pasado de largo, cabrón! A ver, sigo leyendo. Dice... Debe haber algo debajo de la casa. No puedo estar imaginando cosas. Los ruidos, los sueños... Es él que esconde algo, algo oscuro. Sigo sin encontrar la tumba de su primer marido. No me dirá dónde está enterrado Miles. Desenterraré toda esta maldita propiedad. No puede esconderse del pueblo para siempre. Wallace. Y Gromit. A ver. La cosa de las puertas sigue siguiéndome. Lo he oído pasar justo detrás de mí un par de veces, pero parece que se vuelve loco cada vez que lo veo a través de los setos. El bicho árbol ese, raro. Su puta madre, eh. Ese sí corre. Y es gigante, que lo sepas. Y tiene muchos platos. La bruja no te pilla, pero ese sí. Sí, y eso que ha pasado por ahí era la bruja, eh. Ya, ya. Mira, libro, libro. Libro, libro. Once. ¿Qué vamos? ¿Por aquí mismo? Vamos a ver qué hay aquí. Como para volver luego, ¿sabes? A ver, yo estoy tirando cosas azules. Eh, invernadero, cabeza. Hay alguien dentro del invernadero, eh. No lo veo. ¿No ves ahí un tío colgando? Estará muerto. Supongo que estará muerto. Aquí, otra. Está aquí el objeto, eh. Eh, hace falta echarle algo ahí, eh. Hace falta echar algo en la entrada, porque si no, no podemos pasar. ¿Cómo que echar algo? Aquí, mira. Mira, mira. ¿Ves? A lo mejor hay que entrar por otro lado. No, necesitaremos algún... Mira, que hay cosas. Mira. ¿Qué has cogido? A ver. Mira, hay que entrar algo aquí. Las malditas alrededor de la reacción a los pesticidas comunes. ¿Algo mi propio pesticida? CY, CB, SO, CB, CH7, CI, CB. Funciona por ahora, es suficiente. Vale. Eh, apunto. Pero, ¿y de qué nos sirve eso? Es para hacer el pesticida. CI reacciona con tinta amarillo y verde. Necesito cambiarlo por otra botella. Espera, 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 espera. No leas, que estoy apuntando. O sea, tiene que ser una combinación, ¿no? Claro, y se evapora, ¿vale? Ah, que se ven los colores. Cállate, que no me lo has fijado. Claro. A ver. Pero claro, es que ¿dónde está CI? ¿Qué es CI? No, no me la conté. No te muevas. Apaga. Me mata, ¿eh? Es que eso de no te muevas yo no sé cómo coño funciona, la verdad. Venga, hasta luego, cabrón. Me ha matado. Espera, que estoy dando toda la vuelta. Va por ti. Va por ti. No, me pilla, me pilla, me pilla, me pilla. Sí, sí, sí. Ah, que se ha pirado. Lo tenía pegado al culo, pero no sé qué ha pasado. Parece que se ha pirado, sí. Vale. Esto no sé cómo va a cabeza, esto es raro, ¿eh? A ver, mira, 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 atento, ¿eh? Si le das al azul, se pone roja. Le das al rojo y no pasa nada. Le das al verde y tampoco pasa nada. Pero luego le das al amarillo y se evapora. O sea, es... Vale. Yo creo que es azul, rojo, verde y ahora tiene que ser otra vez. ¿Rojo o azul? Venga, prueba, a ver. No, azul no. Ve diciéndome los colores. Verde. Rojo otra vez. Pero despacio. Azul. Rojo, verde. Rojo otra vez. Verde otra vez. Amarillo. Ah, no. Amarillo no. Espérate. Azul, rojo, verde, rojo, verde. Azul otra vez, creo. Verde. Mierda, ¿qué ha pasado? Azul, rojo, verde, rojo otra vez. Y ahora era verde otra vez, creo. Ah, pues es amarillo. Amarillo. Azul, azul. Azul. Rojo. Rojo, rojo. Y ahora le voy a dar al amarillo otra vez. Ah, va. Ah, ya está. Hecho. Vamos a abrir aquí. La vaina loquísima esta. Ya he abierto, eh. Ahora sí que ha abierto. Yo ya estoy dentro. Ahí va. Ah, que había otra entrada ahí. Joder. ¿Qué tienes en el pecho, hijo de mi vida? Libro, libro. Libro, libro. Tengo otra pieza a cabeza. Nos faltan dos. Sí, pero ven aquí. Hay que leer. Espera, voy, voy. Que estoy investigando antes de leer. Primero cojo cosas y luego leo. Libro. ¿Has cogido el que hay en la otra esquina allí? No. Cógelo, cógelo. Libro, libro. Libro, libro. Libro, libro. Venga, Ale. Venga, voy. Eddie, creo que tenemos que dejar partes defectuosas del invernadero. Sigo teniendo que contarle a Ezel sobre los retrasos. Y va a pensar que no estoy haciendo el trabajo. Aunque te debo una por la oportunidad de seguir hablando con ella. Una mujer muy buena, aquí sola. Espero poder encontrar una razón para quedarme, Wallace. Qué bien. ¿Para dónde vamos? ¿Para acá? ¿Mismo? Por aquí. Dale, vas. Izquierda, derecha. ¿Qué te gusta? Venga, por aquí. No se me da igual. Por aquí mismo. Mierda, mierda, mierda. ¡No! 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 ¡Cabrones! Escucha, escucha. Cabeza, cabeza. Dime. Intenta volver, intenta volver al invernadero, ¿vale? Voy a intentarlo. Ahora estoy solipandi. Me mató. Hijo de puta, tío. Voy a morir. Una vida nos queda Cabeza, me han asesinado Me han fornicado el culo Sé que no me oyes Pero yo tengo esperanza Cabeza Cabeza Estás por aquí Cabeza Se me cerró Y he vuelto al parque de mierda este Cabeza Cabeza La bruja corriendo no te pilla Pero ¿Qué coño ha hecho el cabeza? Ah, encontra otro sello ¿Pero dónde? Cabeza Creo que aquí va a estar el quinto Cabeza La bruja Acá No No Adriano No La tengo pegada, chaval ¡Socorro! ¡Socorro! ¡Ah, que ha llegado a pasar! Dios, que me parto No, no ha pasado ¡Cabeza! He encontrado la zona, pero claro Me ponen a la asquerosa esta persiguiéndome Porque Alcabeza ha puesto cuatro sellos He encontrado el quinto, pero ahora no me acuerdo dónde, la verdad ¡Viene, viene, viene! ¡Vinibidi, Vinci! Voy a morir No sé cómo me he librado de eso Voy a meterme por aquí, a ver ¡Cabeza, cabeza! ¿Cabeza? Estoy aquí en el... ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! Dame un abrazo, Dios mío! He encontrado... He encontrado una fiesta del té y los muñecos han girado, me han mirado, he cogido otra pieza, las he puesto y me han matado Pues yo he encontrado el sitio, pero ahora no sé dónde está, porque me ha empezado a perseguir la puta Era como había un globo terráqueo y un montón de flechas, habría que hacer un puzzle o algo No sé dónde estaba Venga, vamos, te sigo Vamos a ver Me ha empezado, justo ha aparecido la tiparraca y he tenido que salir corriendo, macho Yo he visto objetivo actualizado, digo, coño, ¿encontra una pieza? Sí, sí que lo he encontrado, sí No sé por dónde es, eh Cómo no se ha separado el destino, eh ¿Esto qué? ¡Derecha! Lo he escuchado, eh Bueno, cógela ahí No, cógela tú, que yo ya le he leído Ah, vale Por aquí ya hay azul Hay azul, aquí también, no sé Hay todo también No, no Casi Al palo, eh No te separes de mí No, no Estoy dando mierda de esta Sí, sí, tira, tira Otra vez Joder Venga Macho, ahora no hay manera de encontrar ese sitio Por aquí he estado yo, eh Ah, mira dónde estamos Sí, sí, acércate Estos te empiezan a mirar, dices ¡Hostia! Libro Y cinta Según he cogido la pieza, se han dado la vuelta Y me han mirado Ah, sí Eh, ¿por aquí has estado? Sí Tiene pinta Espérate, vente Sí, sí Por ahí no hay nada, eh Nada de nada, ni pasillo, mira Ven, ven Mira dónde estoy Ahí va Te quedas como flotando encima de la... ¿Ah, sí? Sí Eh, pero aquí no está Libro, libro, libro Libro, libro Libro, libro Libro, libro Dale, dale Aquí no hay pasillero, a ver No, ahí no, ahí me han matado Ah, ¿te ha matado ahí? Sí, justo Tomazo, os dejo un regalo por aquí ¡Ay, qué mal rollo! Mira, mira ¿Qué, qué? Las brujas del poder Se lo he dicho ¡Uh! Soy un fantasma Vente, vente Que van a venir los bichos, vente Ya ves Que lo vuelven a hacer Otra vez aquí Espérate Ven, ven por aquí Ven, ven, cabeza Ven, ven, por ahí está Que no hay nada Y por ahí Vale Te sigo No te pares O si no Viene corriendo detrás Ya Tú no te pares No te pares, cabeza No, no Yo no paro Creo que por aquí vamos bien, eh Corre Camino a la libertad, por Dios Venga ¿Y ahora qué? ¡No! ¡Cabeza, no! Es que no me puedes hacer esto Vete por esa tú Es sin salida ¡Mierda! ¿Cómo va a ser sin salida? ¿Y te quedas ahí? Otra vez estoy aquí Mira, tío Me cago en los muertos ¡Que parieron! ¡No! ¡Por favor! De gallita la tengo Que llevo ya un rato sin ver Ese al tío árbol Está doliendo hasta el dedo De darle al click, eh Hasta la polla De darle al click, ya Adiós, mundo cruel Adiós, tío ¡No! ¡Cabrón! Cabeza, si me oyes Estoy donde la mesa Y el esqueleto este Estoy muerto, eh Estoy muertísimo Estoy muertísimo, cabeza Adiós, mundo cruel Que tenía que haber ido corriendo Por ahí ¡Cabeza! No, no me busques, no No me busques Porque estoy muerto ¡Cabeza! A ver, a ver No me jodas Estoy muerto, cabeza Estoy muerto Estoy muertísimo ¡Oh, cabeza! Estoy muertísimo Cabeza, tú me oyes No me jodas que estás muerto, tío ¡Fuck! Estoy muertísimo Vale, pues voy a ello Sígueme A ver si muero rápido Yo también No me jodas, tío Ha matado el señor árbol Aquí hay verde y azul ¡Pero cabeza que la tenías enfrente! ¡Huye de ahí! ¡Me mató! ¡Ah! ¿What? La había dejado como cegada, ¿no? La había quedado haciendo así ¡Ah! La puta hostia, macho Hostias, eh Nos faltaba solo uno, tío Sí Y el caso es que encontré un sitio asqueroso Pero podemos empezar desde el capítulo 2 directamente Ah, es verdad Sí, sí, sí Es verdad Y esto de cases Mapside Pequeño Fácil Bajo ¿De qué no sé cuánta? Ah, que me puedo pedir a otro personaje Pues yo voy a ser el barbas y compañía Vale El barbas y compañía Oye, ¿por qué tú eres un gordo Un sabroso otra vez? Porque hay un barbudo para elegir en los personajes ¿Y cómo se hace eso? Te vas a la tienda de campaña Y a las flechitas pasas de personaje Pero solo hay El de la sudadera, el barbudo y una chica Joder, el barbudo me pega más a mí y a ti, cabrón Vaya, por Dios El barbudo le pega más a él Sí, me lo voy a poner yo también, el barbudo Sí, 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 sí Así me gusta Sí, me lo he puesto precisamente para cambiar de personaje Hello It's me Mírale Qué cara tiene Vale, vámonos Comedor de furrieles Cago un... Puta madre ¿Cómo lo ha llamado? Comedor de furrieles Vamos por aquí ¡No! ¡El señor árbol! ¡Corre, corre! ¡Corre, cabeza! Por aquí Sigue el azul No me digas que te has separado No, estoy en el principio En la palanca Pues yo me he ido a tomar por culo No, pero estás aquí Oli Oli, vente, vente Hostia, es el árbol Antes no lo hemos visto Hasta que hemos ido a tomar por culo Y ahora fíjate ¡No! ¡No, tío! Pero ¿por qué son tan cabrones? Intenta volver al principio Sí, pues tú me dirás Pues, hombre Por aquí no Tengo que dar toda la vuelta Deseame suerte ¡Ay! ¡Joder la sombra, tío! ¡Me cago en sus muertos! Tenemos por aquí mismo, va ¡Puta! 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 ¡Mierda! ¡Mira dónde estoy! ¿Qué pasa? ¡Que viene todavía! ¿Cómo era esto? ¿Azul? ¿Rojo? ¿Verde? ¿Rojo? ¿Otra vez? ¡No, tío! ¡No, hombre! ¡Qué sufrimiento, eh! Te lo juro Ah, parece que me ha perdido el rastro A ver si me deja hacer este puto puzzle de mierda Y ahora creo que es rojo ¡Y ya está! ¡Bien! Vale, la tengo ¿Dónde está la paranoia? Aquí ¡Puta madre! Y ahora me voy a meter por una de estas ¡Anda! Algo ha hecho ¿Puedo poner? ¡Ahí, ahí! ¡Anda! ¡Qué bien! ¡Faltan dos! ¡Joder, qué de puta madre! ¡Cabeza! ¡Cabeza! ¿Dónde estás? ¡Quieto! ¡No te muevas, por favor! ¡Espera que... ¡Vuelve, vuelve! ¿Por dónde has venido? ¡Voy, voy, voy, voy! ¡Letrás tuya! Estoy, estoy volviendo ¡Hombre! ¡Puta madre! He cogido uno Hay tres puestas ya Pues yo he cogido dos He cogido dos La del parque Y la del tío ese raro con los brazos Vale, pues yo he cogido la del invernadero ¡Venga, vamos! ¡Vente, vente, vente por aquí, ven! ¡Ve tirando a Azul! ¿Lo has conseguido sin mí? Sí, lo he hecho a la cuarta o la quinta Pero lo he hecho Quiero encontrar... ¡Mira! ¿Dónde estamos? Mira, cógela Cógela A ver cómo se giran Sí, se han girado ya Sin cogerla se giran también, eh Sí Ahí, ahí, ahí está Mira Ah, al acercarte Qué guapos que son Da mal rollo, eh Sí, la verdad que un poco Venite por aquí a ver Venga, te sigo Venga, va, que nos queda una ¡Buah! Puto libro de mierda ¡Uy! ¡No! ¡No, tío! Pero otra vez Hijos de... ¡Puta! Pues nada Pues a dar una vueltecita Cabeza ¡Puta! ¡Puta! A ver, espera ¡Puta! No puedo pasar No Estaría mucho chetado eso, eh Pues nada En un rato te veo Venga Venga ¡Me mato! ¡No! ¡Joda! Sí Otra vez aquí Voy a meterme por esta No, sí Desde luego que el título Le hace justicia Al juego, eh Pero vamos Le hace toda la justicia Del mundo ¡Pero tío! ¿Pero por qué no lo he visto? ¡No se le veía! Le va a coger Me he librado, eh Pero no sé cómo, la verdad He encontrado antes el sitio Y he tenido que huir Tronco Es que no me jodas El cabeza igual lo ha encontrado, eh Otro camino ¡Cabeza! ¡Por fin! ¿Qué dice? Me venía siguiendo la bruja, eh Sí, por aquí estaba el otro, Hincho Este no gira Es que no sé cuál gira Antes los he probado Pero no... A ver Es fácil Solo tienes que... A ver Este gira, cabeza Vale, lo has encendido, ¿no? Lo he girado Vale, dime qué símbolo es Este sería el tercer No Pero, ¿dónde está el puzzle? O sea, que sería esta posición Sería... No, espérate No entiendo el puzzle este Espera, espera No, ya se ha apagado Ah, o sea que es como Que va por orden Primero uno Claro Pues vamos probando Espera Espera, espera No, te lo digo yo Espérate Uno Dos ¿Qué llevas un rato aquí o qué? Sí Tres Vale, sí Sería... ¿Cómo te lo sabes? Por eso precisamente, ¿no? Claro Se lo ha apagado, ¿no? Vale No pasa nada Era uno Sí, sí Enciéndale Dos Este No, no, no No, no, no le des Ahora Dos Tres Cuatro Espera, que no veo Cuatro Madre mía, el gicho Perdido Perdido, coño Aquí Cinco A ver, a ver Se apagó Este primero Quédate, quédate quieto ahí En ese Quédate ahí Ahí, ahí Así no me deseriento Dos Bueno, pues, ¿qué me contáis, chavales? Mientras el cabeza hace el puzzle ¿Qué me contáis? Cuatro Eh... Fuck Fuck Adiós, sígueme No, no, no Sígueme, sígueme No te sigo, no Escóndete por ahí Aguanta, aguanta Aguanta, aguanta Aguanta, aguanta 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 No veo nada No veo nada Calla, calla ¿Me estás reviviendo? Cállate Sí, sí Madre mía, el bicho Ala No tiene miedo de estas, ¿vale? Esta es la uno Vale No, de hecho Vale ¿Qué habíamos hecho? La uno es la que tiene la cinta Dos Tres Cuatro Cinco Cinco Cuatro Cinco Seis Seis No Chaval Espera que le doy Uno Dos Dos Tres Tres Que viene otra vez ¿Dónde? Hostias Ahí está Es la bruja Es la bruja Aguanta Son los dos Son los dos Llévatelo Llévatelo Me mató Me mata Y a mí No Tío Ya lo habíamos encontrado Y ahora para encontrarlo otra vez Flipa En teoría Sé por dónde ir Ven Reparece Espera, voy Bien A ver Oh, menos mal Pero está siguiéndonos Da igual Dejará de seguirnos Escóndete 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 Que me sacrifico Escóndete Por ahí Vale Voy 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 Hija de puta Vale Se fue Se fue Se fue Despacito Cuidado Joder Qué susto Creo que viene el árbol También No, yo no hago nada Pero bueno Vale Hemos dicho que este era el 1 2 3 4 5 Vale A este no le des Mira A este no Este no Es O el que tienes al lado No Me cago en 1 2 3 Otra vez Escóndete 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 Voy Ven guapa Ven Ay Qué hija de puta Eres Y qué fea Se está yendo Cuidado Tranquilo No vengas todavía Vale Se fue Madre mía Qué pesada Es Qué pesada Sí Joder Vale Hola de nuevo 1 2 3 4 El 5 Es el de al lado Dale Y el 6 Es ese Es ese Y ahora ¿Cuál es el 7? Yo creo que este Oh no Que yo lo he encontrado Que no Que era este Cabeza Que era este De aquí Que no Que no Que yo lo he encontrado Que yo no le daba nada Otra vez Ay Ay qué pesada Es ¿Qué tal la mierda? Se va a cabeza Despacito Se ha ido ya Se está yendo Se está yendo Me muero Me muero eh No Ahí cúrame Cúrame Ahí Ahí A ver 1 Este es el 2 2 Este es el 3 3 4 Es el de allá Este es el 5 4 5 5 5 De allá es el 6 Este es el 7 Dale ¿Verdad? ¿Cómo no? Sí Mira cómo sí 7 8 Mierda Ala ¿Qué viene? ¿Quién viene? No me parece escucharla No, no Vámonos de aquí Vámonos de aquí Vámonos de aquí Ahora hay que buscar lo de la puerta ¿Dónde estás? A ver Aquí Oh, pero no hay nada aquí, ¿no? Vale No Hay un libro ahí No sé si lo has cogido No, pero paso Vámonos Claro Corre, corre Vale, viene Sin parar Vale, me pilla, me pilla Me pilla Jógete, jógete ¿Se te pilla? Sí, sí Le está haciendo la juja Pues espérate Vale, escucha Escucha No, no, no Que si la ciegas Mira, mira, mira Las dos con la linterna se para Corre Sí, pero una vez Corre, corre Corre Vale, derecha Derecha Corre, cabeza Corre Sí, solo una vez, ¿eh? Sí, es una vez y luego al rato Me imagino Vale, creo que le he parado, ¿eh? Corre No Me cago en Dios No Corre, corre Ay Mierda Qué susto La tengo detrás, cabeza La tengo detrás Socorro Es muy pesada Es muy pesada esta tía, ¿eh? Anda, yo he vuelto al principio, chaval Venga, ven, valiente, ven Ok, pero los Casi R tentang Joder, tío, ¿pero cómo me ha visto? Tío, 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 bueno, calco, de verdad, pum, pum, frescos, buenos, grandes como un balón. Yo digo, cabeza, que ya te encontró la puerta. Cinta, según he visto el objetivo actualizado, he dicho, hombre, amigo, árbol, y le he abrazado muy fuerte. Ah, vale, vale, haz un abracito de amor, sí. Sí, 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 he dicho, sacrifico una vida porque es que si no, no voy a llegar nunca. Ya. Capítulo 3 Se viene, se viene Escúchame, me está gustando mucho este juego Jugarlo conmigo Conmigo Sí, la verdad es que sí, mola 50 sombras de green Digo Un segundo, que no se me ve un pollo Noche siniestra Ya que había un Barbas Un youtuber Barbudo español ¿Qué tenemos? Se llaman el cabeza Míra ese tupé Míra el tupé del cabeza ¿Quién no le gusta ese tupé? Es irresistible ese tupé del cabeza Con esos ojos que parecen dos cagas de cabra Mírale el cabeza Esa barba que parece que se lo ha cortado ahí abajo Y se la ha puesto ahí Cabeza Pégalo esto Y una mora Y una verde Esa ¡Ay, Dios mío, Dios mío! ¿Qué ha pasado? Que estaba poniendo el foco ¡Ah! Vení, veníte Te sigo, te sigo Que me lo estoy pasando muy bien jugándolo contigo, ¿eh? Sí, la verdad es que sí, macho Me está gustando este juego Está entretenido No es la cuna de la culminación Pero está bien Sí, sí Está entretenido el juego, sí Y poco más, gente Hasta aquí, bueno Ya habéis podido ver Un nivel enrevesado O sea, yo creo que es como Cuatro o cinco veces más grande Que el primer nivel No tienen nada que ver Aparte de esto La witch El árbol La madre que los parió, chaval O sea, no hay bastante con un monstruo Que te ponen a dos Mucho más fácil perdernos Ya habéis visto que en ciertas ocasiones Kasma y yo nos separábamos Del camino Porque no te quedaba más remedio Básicamente Pero finalmente Encontramos las cinco piezas En especial la de la zona esta De las flechitas Que nos ha costado un montón Encontrar esta zona Y nada Pido perdón Bueno, pido perdón Lo siento por la duración Tan excesiva de este capítulo Pero ya digo que Creo que fue una partida Como de dos horas Dos horas y media O algo así Si no me equivoco Y ya digo que lo he intentado resumir De la manera más Más resumida posible Valga la redundancia Pero Había ciertos Ciertas situaciones Que no quería que os perdierais Y es lo que toca Gente, es lo que toca Un vídeo un poquito más largo Pero bueno Intentaremos que próximos episodios No se vayan a tanta duración Y nada En breve os traeré por aquí El nivel 3 del juego Que creo que os va a molar bastante No puedo deciros mucho Pero por ahora Poco más gente Espero que os haya gustado Y ya sabéis que en breve Tendremos más cositas Por el canal Como de costumbre Os estoy dejando en la descripción Mi canal de Twitch Que es donde jugamos A todas estas cositas En directo Y nada más que deciros gente Ya sabéis Cuidaos en la carretera Como digo siempre Y hasta otro vidiete Y hasta otro vidio Y hasta otro vidio Gracias.